Hicimos una apuesta brava porque mantuvimos los mismos 11, por la importancia que tenía este partido para nosotros, un clásico para la gente, así que creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, sigo destacando eso, estamos consolidándonos en muchos aspectos, obviamente que siempre va a haber cosas para mejorar, pero creo que el equipo va fluyendo como uno pretende y creo que estos triunfos y sobre todo también el partido del miércoles pasado, aunque no lo ganamos, nos han confortado mucho y también como grupo, están muy bien los muchachos y bueno, es un triunfo para llegar bien a la revancha allá en Costa Rica. Obviamente que hemos hecho un gran esfuerzo, vamos a tener que recuperar mucho y va a ser muy importante en estas horas porque venimos batallando con casi los mismos jugadores y es lógico que se sienta el trajín de la competencia, pero bueno, estos triunfos te ayudan a recuperarte más rápido. Hola, profe, buenas noches. Le golearan los tres, los tres que la afición estaba pidiendo que golearan y aparte de eso, ¿era lo que necesitaba usted, profe, que golearan los muchachos que están ahorita en la ofensiva, más allá de lo que se viene para esta próxima semana hablando de los repechajes? Bueno, lo bueno es que en estos dos partidos, entre miércoles y sábado, convertimos seis goles, que no es fácil, teniendo también en cuenta los rivales, tanto Zapriza como hoy Real España, rivales durísimos, hoy es un clásico, no es fácil ganar un clásico con esta contundencia, es difícil y bueno, creo que el equipo de principio a fin jugó muy inteligente, jugó muy bien, pudieron convertir tanto Aumendi como Campana, como Jason, también contento porque pudo convertir Carlos, Mejía, que viene entrando y lo viene haciendo bien, viene buscando su lugar y bueno, eso nos reconforta. Hoy fíjate que nosotros tenemos una plantilla justa, con muchos chicos y bueno, están todos dando el máximo esfuerzo y al que le toca, como hoy Galindo, le tocó entrar, que no venía jugando, todo el mundo está ahí entero, responde, o sea que eso es gratificante para nosotros como entrenadores y bueno, yo lo veo muy bien a los muchachos, lo veo muy bien al grupo, lo veo muy bien. Y tuvimos una buena semana, el partido con San Prisa nos dejó ese saborcito amargo, pero por dentro yo lo veía bien a los muchachos y bueno, creo que hicimos un partido muy contundente y como siempre digo, la gente tiene que seguir creyendo porque este grupo lo va a sorprender. A ver, profe, buenas noches por acá. Si muchos motahuenses tenían o tienen dudas respecto a lo que ustedes puedan hacer el miércoles en Tibás, esta es una razón pesada para decirles, hey, hay que creer en este equipo, podemos sacar el boleto allá por supuesto. Obviamente, siempre tenés que creer porque este equipo lo está demostrando, fíjate que el miércoles nunca ha sido por vencido, mostró una fuerza de carácter, lo pudo haber ganado el partido con San Prisa, jugamos el miércoles de noche, hoy tuvimos los mismos 11, fíjate la entrega que tuvieron, el esfuerzo que hicieron, más allá de los jugados, digo también en el esfuerzo físico que están haciendo. Y bueno, creo que con todo eso cómo nos vamos a creer. Obviamente que ahora lo que tenemos que hacer es recuperar mucho, hubo muchos jugadores que tenían al límite hoy. Y yo escuchaba por ahí que se decía por qué nosotros no jugamos con un equipo alternativo para hoy, nosotros, primero que acá no hay equipo alternativo, hay hoy 20 jugadores, de los cuales hay 5 juveniles que lo estamos llevando a poco, algunos ya están entrando, están teniendo minutos, y para nosotros este partido era muy importante, la gente no le podemos, eso es un clásico, yo sé lo que valen, también nos pasó, entonces había que ganar hoy, y ser contundente, y obviamente que todo esto nos junta mucha fuerza para el partido del miércoles, que vamos con una fe enorme, porque este grupo y este grupo están mostrando mucha rebeldía. Buenas noches, profesor César Villevani, Odair Mairena, Parades Esport. Profe, esto del plantel, las lesiones, cuánto trastocan lo planificado de cara a lo que viene contra esa prisa, profe. En la lesión de Marcelo, después Ricky Zapata, me imagino que los tenía contemplados para el importante partido que tendrá la siguiente semana. Sí, sí, por suerte, Ricky, ya se le hizo inmediatamente una placa, cuando salió, ya le hicimos una placa, está acá en el vestuario, está bien, no hay una fractura, como por algún momento nos asustamos, así que vamos a ver cómo evoluciona mañana, mañana, mañana tenemos todo un trabajo de recuperación importante, lo de Marcelo vamos a ver cómo se desarrolla ahora en las últimas 24 horas, viajamos mañana, te iba a decir la semana que viene, viajamos mañana, así que, por eso te digo, es recuperarnos, vamos a ver cómo mañana evoluciona Zapata, evoluciona Pereira, también tenemos a Carlos ahí Meléndez, que hoy no pudo jugar, ahí en signo de interrogación, por eso digo que, a veces yo escucho, por qué no hacemos tantos recambios, o tantos cambios, o sea, esto es, nosotros lo que estamos tratando de hacer es, fortalecer lo que tenemos, está claro, las lesiones, a veces uno no las puede pronosticar, son cosas que te pasan a medida de la competencia, pero creo que los que están entrando están cumpliendo, estamos trabajando con muchos chicos que ustedes todavía no los ven, pero seguramente les va a tocar jugar, y los estamos preparando, justamente, los otros días se lo decíamos, nosotros debemos estar, estos 20 que somos, preparados, porque nadie sabe en qué momento te toca, y quizás te toquen en momentos finales, y tenemos que estar a la altura, entonces todo un trabajo que estamos haciendo también, con esos chicos, porque creo que lo vamos a necesitar a todos, ahora, yo creo que también estos triunfos, ayudan a fortalecer cualquier tipo de cansancio, o cualquier tipo de lesión leve, te lo ayuda, obviamente, a recomponer, más rápido, porque los jugadores están muy bien de ánimo, y todos quieren viajar, eso es lo importante, volvió Kevin, hoy también tuvo minutos, después de mucho tiempo, con una lesión complicadísima, hoy ya tuvo casi 20 minutos, bueno, todo eso para nosotros es gratificante. Profe, un gusto, Gerardo Bustido, le saluda Radio América, y mi pasión HN, ¿cuánto se complica para un técnico, saber que no hay muchas variantes en el banquillo, porque lo vimos hoy, que había muy pocas las variantes que tiene, de cara a un partido que es el miércoles contra Zapriza, y qué conclusión nos puede dar, del tema de la salida de Chino López? Perdón, ¿cómo es? Del tema de la salida de Chino López, qué conclusión nos puede dar del tema. Bueno, mirá, en cuanto a la plantilla, es lo que te digo, nosotros, desde que llegamos, formamos un grupo con lo que había, subimos varios chicos, esos chicos están trabajando a full, porque sabemos que con el trajín de esta competencia, vamos a necesitarlo, ustedes ven que Andy ya cada vez tiene más minutos, tenemos dos o tres chicos ahí, esperando, Munguía Sotro, que todavía no debutó porque no está habilitado, pero está trabajando para ya estar ahí, Christopher, otro chico de 17 años. Yo creo que ellos ya están conviviendo con nosotros hace tiempo, si les toca van a responder, y después, fortalecer lo que hay. O sea, uno con lo que tiene, para mí, hoy, nosotros mantuvimos el mismo equipo por dos motivos. Primero, porque tenemos que lograr ese funcionamiento que estamos buscando, y nos quedamos, sobre todo con el segundo tiempo contra Zapriza, nos quedamos con eso, y hoy le queríamos dar continuidad, y creo que eso está fluyendo, los chicos se están adaptando, y por otro, porque teníamos que ganar el partido de hoy, era muy importante. Y mientras nosotros nos sigamos consolidando, creo que nos vamos fortaleciendo, para la revancha vamos a llegar bien, con lo que tenemos, lo vamos a ir a buscar, eso no tengo duda. Y después con lo otro, mirá, para cerrar el tema, creo que lo explicó muy bien Emilio, lo que pasa es que acá se habló, y después se preguntó qué había pasado. Lo primero que te quiero aclarar es que, con la plantilla nosotros estamos muy bien, y si no, me parece que con lo que hicieron los muchachos de afuera, está de más aclararlo. Entiendo que es el juego, entiendo que es el juego que se genera, generarnos que Motagua, que la plantilla, que hay disconformidad, lo entendimos ese juego, lo entendemos, pero no participamos, no somos parte. Lo que sí te puedo decir, que el Chino López habló conmigo, en la noche previa a Zapriza, hablamos un montón, tuvimos una charla muy amena, me manifestó su tema, yo le pedí que lo piense hasta diciembre, el tema ya era, él lo había ya decidido con la familia inclusive, y por eso no jugó con Zapriza, y decidimos que él nos acompañe, porque obviamente, no íbamos a sacar un jugador, una noche previa, nos acompañó, yo respeté la decisión, al otro día ya estaba comunicado Emilio, estaba todo arreglado para el otro día, él se fue, tomó la decisión, lo vi muy tranquilo, muy seguro, está claro, con la decisión que había tomado, hablamos con los referentes, y el Chino, ya tenía la decisión totalmente tomada, está claro, todo lo que se habló después, folclore, como se dio en Argentina, cotillón, para buscar el lío donde no hubo, está claro, por eso hoy la plantilla, respondió como respondió, porque tenemos un grupo sólido, un grupo que sabe, a dónde apuntamos, y nosotros vamos a respetar, siempre la decisión de un jugador, un jugador te plantea, por qué está tomando esa decisión, y no está, enfocado para seguir en el equipo, hay que respetarlo, el que está acá, tiene que estar enfocado, porque es un esfuerzo, y cada partido es una final, eso fue todo lo que pasó, lo aclaro, y creo que el tema ya está totalmente cerrado. Por acá profe, buenas noches, gusto saludarle. Profe, volviendo al tema del juego del miércoles, con lo que hicieron el miércoles pasado, lo que hizo hoy el equipo, le da tranquilidad, por un lado, y lo otro, a qué tendrá que apelar Motagua, para sellar ese pase, en Costa Rica, el próximo miércoles. Mirá, nosotros, primero a seguir, a seguir, construyendo, lo que se está generando, es obvio que un equipo, no va a arrancar de un día para el otro, y nos pasaron muchas cosas, que a veces, ni el hincha tiene por qué saber, ni a veces tampoco se pueden dar a luz, porque son, por menores que te pasan, con lesiones que no están previstas, días antes, dos días antes, un día antes, y, pero hoy, creo que se está sosteniendo una idea, estamos armando una base, ¿está? El que entra, lo veo sólido, el grupo está conformando una idea, obviamente que esa idea lleva tiempo, pero creo que nosotros no tenemos que agarrar de eso, para fortalecernos con Costa Rica, nosotros vimos un equipo, acá, de esa prisa, que por momentos se vio superado, yo creo que allá la historia, no va a cambiar mucho, ellos no van a especular, con un empate, que por ahí, lo puede pasar de ronda, nosotros sabemos que estamos a un gol, y tenemos que hacer un partido largo, inteligente, y con la confianza que nos está dando, estos minutos, y sobre todo con la entrega, que están haciendo los muchachos, porque, insisto, jugar al ritmo que se jugó hoy, te diría, miércoles y sábado a la noche, con tan poca recuperación, es para destacar, a veces pasa, que lo dejamos de largo, porque pensamos que Motava jugó el domingo pasado, jugó el miércoles a la noche, y tuvo una gran exigencia, hasta en lo psicológico, por eso yo destaco mucho el esfuerzo de los muchachos. Buenas noches, profesor, gusto saludarlo, hoy, quiero primero felicitarlo por el triunfo. Por fin. Eso es muy bueno. Claro que sí, felicitarlo primero, porque hoy Motava gustó, ganó y goleó. Ok, y lo otro, profe, hay un refrán ahí popular, que dice, hablando futbolísticamente, que equipo que gana, repite. Ya habló de Marcelo, que salió por precaución, y que Ricky Zapata, está también en perfectas condiciones. Será este mismo once, el que va a sacar el miércoles, ante esa prisa, y que Motava veremos allá, desde el pitazo inicial. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Mirá, Marcelo y Zapata, igual, tienen que ser, mañana, nuevamente evaluados. Lo que sabemos es, por lo menos lo de Ricky, que no hay una fractura, que, en su momento, nos asustamos. Ahora, hay que ver, mañana, uno está todavía con la adrenalina del partido, mañana empieza, la evolución de eso. Si no, si lo vemos que, que están bien, porque hay que tomar decisiones muy rápidas, viajamos, a las tres de la mañana, entonces, Dios quiera que todo evolucione bien. Y, con respecto a lo otro, yo creo que, obviamente, que el equipo va agarrando un funcionamiento, y nosotros le tenemos que dar continuidades, para llegar a las instancias finales, de todo lo que tenemos, de la mejor manera. El miércoles, seguramente, nosotros te vuelvo a repetir, tenemos que ser, un equipo, muy inteligente, y hacerlo el partido en largo, porque es un gol, no necesitamos tres, necesitamos uno, entonces, tenemos que hacer, un partido muy inteligente, por momentos, como el que se hizo acá, sobre todo en el segundo tiempo. Obviamente que, esto de la práctica, es muy lindo, después hay que ejercerlo, ellos, van a hacerse fuerte, con su público también, pero saben que hay un motagua, que, no se resigna, un motagua que te va a correr, un motagua que te va a presionar, que te va a querer jugar, y que vamos con todo el hambre, de volver con la llave, así que, pero insisto, tenemos que hacer un partido, muy inteligente, si hay algo que nos sirve, esto que está pasando, o estos partidos, es para que el equipo, agarre madurez, hay que saber jugar, esto es mano a mano, nos pasó en Panamá, y, estoy seguro, que no nos vuelve a pasar, vamos a... ¡Gracias!